Y en tiempo récord, la Alcaldía, Encerpa y la comunidad lograron tapar el boquete del dique en la vereda Clarinetero. Más de 2.000 sacos de arena fueron puestos para la protección de las comunidades que viven en este lugar. En un trabajo en conjunto entre la Administración Municipal, la Empresa de Servicios Públicos de Arauca, Encerpa, y la comunidad, se logró tapar el boquete del dique perimetral en la vereda de Clarinetero. Darles las gracias a Dios que inmediatamente la Administración Municipal se enteró de esta problemática. El alcalde Benjamín reunió a su equipo de trabajo y articuladamente fue al área, se inspeccionó y se tomaron medidas. Y al otro día comenzamos a trabajar, lo cual duramos dos días haciendo el sellamiento de esta ruptura, que por culpa de unas personas el río ocasionó pérdidas mediante las crecientes en la vereda de Clarinetero. Pero hoy, pues, en hora buena, se logró superar la emergencia y estamos, pues, tranquilos. Hay un parte de tranquilidad por parte de la comunidad, muy agradecido de verdad con el equipo operativo de la Empresa de Servicios Públicos, Encerpa, porque con su gerente se dedicaron de lleno a subsanar esta emergencia que teníamos en la vereda. Según el concejal de Arauca, Fernando Corce, durante dos días duraron los trabajos para tapar este sector del dique. Duramos dos días completos, fueron dos mil sacos que se trasladaron a más de tres kilómetros por vía acuática en canoas hasta el sector, donde se hizo una parte allá donde estaba la arena, se llenaron, se trasladaron, se colocaron en la parte, a la orilla del río, y de ahí a hombro, a hombro, se trasladaron estos dos mil sacos hacia la parte damnificada. Y, pues, fue sellado ayer a las tres y treinta de la tarde, entraban entregando resultados estas personas que estaban trabajando en el sector. El líder político le hizo un llamado a las personas de la vereda de Clarinetero a tener sentido de pertenencia. A tomar conciencia de verdad que esto no solo afectó a la vereda de Clarinetero, hoy hay unas personas que viven allí en unos sectores subnormales, más allá del recreo, también se sintieron afectadas, donde tenían unos cultivos, lo perdieron todo a costilla de esto. Y, pues, es un llamado a que trabajemos de la mano con las personas que apoyan de una u otra manera estas nobles causas, porque la primera vez se había hecho con trabajo de la comunidad, con nuestros propios recursos, de pronto en algunas cosas, la administración colaboró en otras, pero es un llamado a la atención a la reconciliación, a trabajar unidos, porque no podemos ser que nosotros hagamos algo y al otro día, pues, desconocemos quiénes fueron las personas, nos hagan esta clase de daño y nos perjudicaron, perjudican a la... porque los cultivos, pues, ya hoy hay pérdidas, ¿sí? O sea, subsanó, mañana de pronto volverá y arrancamos, pero es iniciar de cero. Se pierde ese trabajo que se hizo en mayo y junio los campesinos con sus cultivos y, pues, los que trabajan la ganadería, lo mismo, sus pastos, el agua de las crecientes son fuertes y muy frías y eso lo ocasiona como una quemadura y queda totalmente obsoleto hasta que vuelve y nace o llueve bastante y el pasto vuelve y reverdece. Durante el tiempo que se presentó la emergencia en la vereda Clarinetero, las aguas del río Arauca arrasaron con los cultivos de pan con jero. Clarinetero